Sí, precisamente porque no es la primera vez que estoy participando de una labor que se viene proyectada. El de Procompite, que ya en Aucayama también hemos estado inaugurando un trabajo realizado por la región Lima Provincia, bajo la presidencia del ingeniero Nelson Chuy y Lucho Castillo como responsable del área, haciendo los trabajos que corresponden y brindándole el apoyo a los amigos vecinos del distrito de Aucayama, precisamente en la crianza de animales menores, que en este caso cuyes. Y bueno, hoy día pues estamos acá en estos productos que son los melocotones, la transformación de la fruta, que es algo que beneficia tanto a los que van a explotar este negocio, como a los agricultores que van a conseguir mejores precios para ello. ¿Qué le va a permitir a los pobladores de CACI, a las mujeres emprendedoras con esta inversión? Tener mejores recursos, tener recursos económicos, poder beneficiar a sus familiares, darle mejor calidad de vida a sus hijos, en los estudios sobre todo. Y bueno, hay tantos beneficios que dan, que no sabría que tanto, pero realmente es una gran ventaja que tienen las madres emprendedoras, y es por ello que yo invoco que muchas más poblaciones de Aucayama se unan entre sí para formar su agrupación y estén solicitando para ser beneficiario de esta gran oportunidad que tienen las madres emprendedoras. ¿Y esta principalidad de Aucayama sí va a trabajar con las asociaciones? Sí, estamos trabajando. En este momento estamos apoyando ya, por ejemplo, a los criadores de Cuyo, en el sector, la verdad es que está entre San Graciano y Casablanca, por decirle, y ya se le está dando apoyo, se le está brindando diferentes clases de oportunidades, y bueno, la verdad es que ellos son muy trabajadores, y requiere pues de que también se difunda por intermedio los medios de comunicación. Ahora, usted dice que es una gran oportunidad, pero esta gran oportunidad también te refiere a que la municipalidad va a impulsar a través de las ferias y los diversas ferias que estarían presentes. Claro, por supuesto, se le hizo la primera invitación a las madres emprendedoras y también a los emprendedores productores de animales menores de Aucayama a participar, ¿no?, de la feria que tuvimos en la provincia rural, pero se realizó en Aucayama, no sé si pudieron apreciar, creo que la mucha provincia ha visto que llegaron presentando pues los cuyes ya preparados y también los cuyes vivos, ¿no? Las madres emprendedoras igual también hicieron, tuvieron la participación con los néctares que preparan y obsequiando en algunos casos y también negociando, ¿no?